El cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo de los migrantes. Acaba de suceder hace poco este hecho lamentable y ya hay nueve, diez personas en la cárcel. Hay algo que tiene que ver también con derechos humanos a los sobrevivientes. Se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse. Se les trajo a hospitales especializados con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido. Quienes en otras circunstancias o si no se les hubiese dado atención adecuada, oportuna, hubiesen perdido la vida. Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta. Quienes estaban ahí incendiaron unas colchonetas pensando de que con la protesta iban a poder salir. ¿Decían que les pasaba a los que les pasaban a algunos impulsos? No, no. Están hechas las investigaciones y resultó de que quien tenía la llave no abrió pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente y la asfixia. Entonces, sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes. Y ustedes o quienes defienden derechos humanos en otros casos en los gobiernos anteriores guardaban silencio. es ahora que tenemos diferencias de tipo política con el conservadurismo corrupto que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. etcétera. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo. entonces hay un proceso abierto que tiene la fiscalía la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país. Entonces, en el caso de Ayotzinapa igual. No olvidemos por qué fue lo de Ayotzinapa. Se origina porque el gobierno está vinculado a la delincuencia porque había una especie de narcoestado.